Tiene que ver con... hemos tratado de unir dos pasiones argentinas, como lo son el fútbol y el tango. Surgió la realización de este espectáculo, una idea en conjunta entre Jesús y Horacio Pagani, que tienen una relación de amistad entre ellos. Y bueno, nos surgió la inquietud y nos pareció una buena idea poder brindar a la gente de Bragado la posibilidad de ver un espectáculo inédito, digamos, porque es la primera vez que lo van a hacer juntos, y de tener Horacio Pagani acá en un momento, digamos, en que los futboleros lo van a apreciar, porque viene directamente de la Copa América, van a poder preguntarles. Va a ser... queremos que sea una charla-debate, ¿no? Que la gente interactúe, que pregunte y que esté como en una mesa de café con ellos. ¿Cuándo va a ser esto? ¿En dónde? Y bueno, sabemos que es benéfico. Es benéfico, exactamente. Esto va a ser el 6 de julio en el Salón del Cusi, en el primer piso, a las 21 horas. Pensamos primero en hacer una entrada absolutamente gratuita. Y después nos surgió la idea de que, bueno, también podemos juntar, asumar buenas voluntades y ayudar a alguna institución que realmente lo necesite. Pensamos en el hogar de ancianos San Vicente de Paul, porque todos conocemos las dificultades por las que atraviesan. Y es un lugar en el que todos, de alguna manera, o vamos a ir a parar ahí, o vamos a tener alguna relación. Nos pareció muy útil brindarles la ayuda a ellos. Entonces establecimos una entrada de 50 pesos, que es un costo mínimo, que van a ir directamente al hogar San Vicente de Paul, íntegramente, digamos. Las entradas las vamos a entregar a partir del lunes aquí, en Nocecac, donde estoy yo, de 8 a 16. ¿En los policonsultorios? En Nocecac, donde estoy yo, remedio de escalada, 1.417. De 8 a 16 entregamos las entradas. Sin cargo, ahí no se paga. Cuando van el miércoles 6 al salón del CUSI van a estar las señoras del hogar San Vicente y le van a pagar a ellas los 50 pesos y le van a entregar la entrada. El CUSI tiene una capacidad limitada. Yo creo 175, hemos hecho un poco más, por sí. Pero por cuestiones de seguridad tampoco se puede. Así que sugiero que los que estén interesados pasen desde el lunes a retirar sus entradas. ¿Conforme con esta iniciativa, Virginia? ¿Qué te parece? Es lindísimo. Primero que es súper novedoso, no sé si llamarlo show, entrevista o de qué manera. La verdad que a mí, que soy bastante colgada, era como que no me cerraban estas dos personalidades a mi criterio tan diferentes. Y está muy bueno esto que se conocen y trabajan en conjunto también. Y nosotros sabemos y agradecemos a la comunidad de Bragado entera el cariño y el amor que le tienen al hogar San Vicente. La verdad que ellos conocen de nuestras preocupaciones económicas y financieras porque, bueno, es el reflejo también de los problemas que nosotros tenemos todos en nuestras casas, los tenemos. O sea, estamos muchísimo mejor, pero lamentablemente los costos vieron en sus casas todos cómo subieron, a nosotros nos subieron igual. Así que estamos súper agradecidas con esta idea y para nosotros es muy necesario. Recordar, día, fecha y hora. Esto se va a llevar a cabo el miércoles 6 de julio a las 21 horas en el Cusi. Las entradas se retiran en Osecac, escalada 1417, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. Se podrá escuchar a Pagani hablando de fútbol y a Jesús cantando. Y a Jesús cantando. Y por ahí, ¿quién te dice que Pagani se anime y recite algún tango? Porque es algo que también hace muy bien.